Mira, justamente esta semana estuve por el Ministerio de Educación para ver el tema del material que hay que llevar para que las organizaciones sociales puedan comenzar a trabajar. El día miércoles tuvimos una reunión con las distintas organizaciones sociales. En algunas escuelas ya estuvieron trabajando, más que nada, para poner en condiciones y creo que si no es el fin de semana o el lunes comenzarían a pintar alguna de las escuelas. En la nocturnidad, bueno, se rabió el debate después del episodio del Chico Monzón. Sí, así es. Tuvimos una reunión con el comisario. Nosotros en realidad con la policía venimos trabajando bien desde que asumí, hicimos varias reuniones. Justamente una semana antes o dos semanas antes hubo un cambio de jefe, pero inmediatamente nos juntamos, ya establecimos otras pautas de trabajo. Y bueno, más que nada, hacer cumplimentar, más que el código de nocturnidad, la ley galeana, que es el tema del consumo y la venta de vidas alcohólicas, que es un tema que está prohibido por ley, que hay que cumplir. Es una medida por ahí, esto sé, que no muy linda para los jóvenes, pero yo creo que hay que trabajar con los jóvenes en otras acciones. Me parece que eso es lo fundamental y como tú le decía a la policía, más que nada, controlar el elevado y salida de los boliches, el despeje que se hace en las calles, que la gente se trata tranquila en su casa, porque lo que ha pasado pasó en la calle. Entonces tratar de controlar que esto no suceda y que la gente y los jóvenes vuelvan a sus casas de forma tranquila. Es un episodio puntual, pero sorprendió, porque es una comuna relativamente tranquila. Sí, por supuesto, es una ciudad tranquila. Ha sorprendido, obviamente, creo que a todos nos choqueó y a los mismos vecinos. Y bueno, es una cuestión que tenemos que trabajarla entre todos. Creo que la responsabilidad es conjunta, tanto de la policía, el municipio, pero también de los padres y las familias, de controlar a sus hijos, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer y a la hora que vuelven a sus casas.